El jugo de caña es un néctar que está considerado como el más nutriente porque es natural y puede consumirse con todas las dietas, además es nutritivo, medicinal y muy alimenticio porque contiene proteínas y minerales, sustancias nutrientes que nos sirven para nuestro organismo y sirve como diurético, ayuda a limpiar los riñones y los pulmones, ayuda a la gastritis, ayuda a sanar las úlceras y evita los problemas urinarios. ¿Qué contiene? Contiene vitaminas que son indispensables para el organismo y por vigorizante evita la insuficiencia del organismo. ¿De dónde trae la caña? Estoy en el Nayarit, de Useta, Useta Nayarit. ¿Cómo se llama la variedad? Habanera, la caña. Es la variedad de esa caña. ¿Y la gente consume caña más en bolsita o en jugo? En las dos. ¿Cuánto vale cada bolsita? 10 pesos. ¿Y el jugo? 15 y 35 litros. De las 10 y media a las 8. ¿Todos los días? Sí, todo el año. Y si lo prefieres, también la cañita así, bien preparada con sal, limón y chile, es una verdadera maravilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!